Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Noticia de última hora Hace tan solo unos momentos, el gobierno chino dio una información bastante alarmante. Esta es que en las últimas 24 horas se han registrado 242 muertes provocadas por el coronavirus en la provincia de Hubei, en China, lo que ha convertido este día en el más mortal desde el inicio del brote. También hubo un pronunciado aumento en el número de casos, con más de 14.000 personas siendo diagnosticadas con el coronavirus. Importante, todo esto es información oficial de las autoridades de China. De esta manera, solo las últimas 24 horas, las cifras de muertos por el nuevo coronavirus, desde que se inició el brote, rebasan las 1.350. Y hay actualmente más de 60.000 casos, de los cuales hay 8.000 que se encuentran en estado grave, lo que significa que pronto podrían morir. Ahora bien, para tranquilizar las cosas, los expertos han explicado que el aumento tan brutal de los contagiados es que ahora se están registrando personas como contagiados que tienen síntomas menores, y que esa sería la razón de que el número de contagiados aumentara de manera tan drástica. Aún así, aunque eso explicara el aumento de la cifra de los contagiados, el aumento de las muertes es muy preocupante, ya que no había una cantidad tan alta como las últimas 24 horas. Y es que, te muestro los números. Para empezar, antes del 23 de enero, las autoridades de China dijeron que solo había 17 personas fallecidas. Pero a partir de ahí, la cifra explotó. Ya que solo el 23 de enero, se dieron 8 muertes. El 24, 16. El 25, 15. El 26, 24. El 27 de enero, 26. El 28 de enero, 26. El 29 de enero, 38. El 30 de enero, 43. El 31 de enero, 46. El 1 de febrero, 45. El 2 de febrero, 57. El 3 de febrero, 64. El 4 de febrero, 65. El 5 de febrero, 73. Lo mismo ocurrió el 6 de febrero. Pero el 7 aumentó a 86. El 8 a 89. El 9 de febrero, a 97. El 10 se rebasaron los 100 casos, ya que hubo 108. El 11 de febrero hubo más de 100 muertes. Y en las últimas 24 horas del 12 de febrero, murieron más de 200 personas. Che, la situación suena bastante alarmante. ¿Qué dice la OMS de todo esto? La Organización Mundial de la Salud dijo que era demasiado temprano para predecir el fin de la epidemia. Esto es porque hace tan solo unas horas, un importante científico de China veía la situación de manera esperanzadora. Diciendo que la epidemia debería alcanzar su tope en China este mes. Y a partir de ahí, disminuir. Y por fin ser controlada, lo que daría paso al final de la epidemia. Sí, suena muy bien. Pero la OMS no está de acuerdo con él. Dejando ver que el aumento de casos y el aumento de muertes va a continuar. Y todavía no hay una fecha para que se detenga. Mientras todo esto sucede, en China se están destituyendo a los altos cargos de Hubei. Por la acusación de llevar una mala estrategia y un mal manejo contra la crisis. Y es que, actualmente, los hospitales de la provincia de Hubei se encuentran desbordados por la cantidad de enfermos y muertos. Y carecen de suficientes mascarillas y de todo tipo de material protector. Además de que ya no tienen botellas de oxígeno, máquinas de ventilación y otros suministros para atender a los pacientes. Es por eso que están pidiendo donaciones para afrontar la crisis. Y si lo que está pasando en China no fuera suficiente, esta misma situación crítica ha llegado a Vietnam. Y es que, en este país, el gobierno ha puesto en cuarentena una población de 10.000 habitantes. Sí, así como China ha aislado ciudades, ahora Vietnam también ya lo empezó a hacer. Lo que muestra el tamaño de la crisis y la preocupación del mundo por esta emergencia. Sí, la situación se ve bastante complicada. Es por eso que esperamos que todo se resuelva lo antes posible. Mientras tanto, te prometo estar informándote a detalle todo lo que está ocurriendo. Sin mentiras, sin engaños, sin especulaciones y solo diciéndote la verdad. Y es que el mundo está en alerta mundial por el nuevo coronavirus. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.